Así no lo enamora, la misma vez que te toca Siempre lo estoy esperando con mi pistola Que conmigo ya siempre se mueva Bebecita Hombre se llama pero tú le eres impierta Que tú eres una diablo dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Y de lucirme Bebecita Porque tú eres una diablo dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Y de lucirme Bebecita Baby conmigo Pa' muero Pa' qué, pa' qué, pa' qué Pa' qué le vas a hacer el cielo Pa' qué, pa' qué, pa' qué Baby, hoy la... Baby, hoy la... Baby, hoy la... Tienes que se esconde el sol es un amor de la incómodo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!